Bueno amigos, vamos a continuar con la historia de las brujas de Salem Hay un video que se tuvo que eliminar, pero que contenía algunos datos Para que supiéramos un poco más, nos obligamos un poco más, conociéramos un poco más acerca de esta historia de brujas Y bueno, persecución de brujas Como saben, brujas de Salem es el caso que le dio el significado a la frase persecución de brujas o casería de brujas En tanto que se descontroló Unas muchachas dijeron que había unas brujas y que su tutora o su cuidadora era bruja Y luego empezaron a decir que también otra y otra y otra y otra y así Más que parece que a lo que se entiende Encontraron a esas muchachas haciendo conjuros y hablando lenguas extrañas en medio del bosque Haciendo invocaciones a ciertos demonios Que tienen ciertos nombres, específicos nombres Así que, bueno, para complicar las cosas, según la documentación, según el registro Según eso, esta señora que las cuidaba a esas dos muchachas Que pues que eran muy chicas, la verdad Once y nueve años Esa señora que cuidaba a esas chicas de nombre Tituba O Tituba Este que era amerindia, es decir, su origen es indio y también americano Pues bueno, un señor la llevó para que trabajase para él Y resulta que pues ella dijo No, pues sí, sí O sea, cuando la acusaron, sí, sí tengo un pacto con el diablo y tal No sabemos en qué términos, ¿no? Pues lo que también se sabe es que Les leía el futuro con algunas técnicas, ¿verdad? Según eso con claras de huevo Y hacía trucos con las manos La señora Entonces, pues las muchachas fascinadas, ¿no? Con esto de que les hacían los trucos de magia Y que les leía el futuro y tal Y bueno, pues total que las muchachas según esto declararon Que ahí estaban haciendo brujería Estas mujeres, ¿no? Que pues ya les llamaban brujas Quizás el concepto de brujas claro que existía Y que pues lo que provocaba, ¿no? Si es que provocaban algunos males o hacían sacrificios de personas Pues era algo bastante delicado, ¿no? Y pues bueno, el que tuvieran convulsiones Pues no ayudó a nada Tenían convulsiones esas Ese par de muchachas Y pues todo resultó en una gran Pues se puede decir Pues eliminaron a varias de esas personas Que dijeron que habían pactado con el diablo Entre mujeres y hombres, me parece Como 150 acusados en el pueblo O sea, era ya una exageración, ¿no? Y total que pues algunos huyeron Algunas personas huyeron Bueno, o sea, es que también los van a acusar O oían que los habían señalado, ¿no? Que tenían que ver entre Religiosos, religiosas Incluso también señoras Que pues ni siquiera Bueno, una de ellas Una señora muy religiosa Pues no la perdonaron, ¿no? Y pues de todas maneras fue a la horca, ¿no? Pero bueno, todo es más o menos El contexto de este caso Y es bastante curioso Vamos a ver un poco más de ello Vamos a leer un poco más de ello Total que Tituba Aquella mujer que les contaba Que, bueno El reverendo Parris Un reverendo Parris Que considera a Tituba Como responsable de todos Esos acontecimientos Se niega a pagar su puesta En libertad O sea que el reverendo Parris Podía haber pagado La puesta en libertad de Tituba Pero no lo hace Bueno, vamos a continuar En lo que dice La información del libro El libro que se llama El juicio de las brujas de Salem Dice Mientras en Chris Matter El presidente de Harvard Y respetado puritano Escribe en un conocido discurso Es mejor dejar escapar A diez supuestas brujas Que condenar A una sola persona Inocente Muy cierto Su hijo Cotton Matter Continúa la lucha Contra Satanás Así Aunque durante los juicios De Salem Siempre recomendará La moderación Nunca dudó De la existencia Del diablo En sus escritos Sobre Satanismo Defiende a los magistrados De la corte De oyentes Y bueno La corte que hizo El gobernador de Salem Es una corte Especial Que después deshizo Al ver que todo Era un despapalle Todo ya Se salió de control Y dijo Bueno no Ya no vamos a estar Persiguiendo Supuestas brujas Ya no vamos a estar Haciendo ajusticiamientos Que pues nada más Tienen la prueba De las muchachas Que decían Que ah no Si también ella Pero resulta que también Hay otro dato importante Por si no han visto Esta serie de videos Resulta que el pan También dicen Que tenía Algo de Ácido lisérgico Pues puesto que Del trigo sale Esa sustancia Ese hongo Ese hongo Se convierte En un alucinógeno Y pues eso Pudo haber sido Una de las causas Que dieron Como resultado Esa es Causa de que Aquellas Muchachas Pues perdieron La cordura Y hasta Vieran Cosas Porque ustedes Saben Ese tipo De sustancias Son fuertes Y hacen Un afecto Bastante Psicodélico Bueno Pues vamos a Continuar Durante Durante dos siglos Los puritanos Serán Considerados Como los principales Responsables De los dramas Que tuvieran lugar En Salem Y su influencia No dejará De disminuir En un mundo Anglosajón En el que Se insiste En la moderación Durante los juicios Por brujería Los puritanos Son acusados De haber Avivado pasiones Mediante Sus discursos Los escritos De Cotton Matter Contribuyen Con fuerza A formar Esa acusación No obstante Los responsables Siguen siendo Los magistrados Particularmente Afanados En la persecución De las brujas De Salem Las consecuencias No son solo De orden psicológico La ciudad Muy próspera En otro tiempo Sufre un severo Reves económico En 1692 Muchos logereños Atendieron su trabajo Para seguir El desarrollo De los juicios Y otros Huyeron De la región Por miedo A ser llevados Ante los tribunales Provocando Una gran caída De la producción Ven como Es delicado Pues Un gobernante No puede estar Haciendo caso A cada cosa Que se le Presenta Como un Caso verídico Y tratar De atenderlo Por eso Es muy delicado Porque podría Puede arruinar Todo el funcionamiento De un poblado Si lo vemos De una manera Económica Las causas De una estereo Conlectiva Es el siguiente Título Siguiente Capítulo Vamos a ver Algo de ello Muchos investigadores Han intentado Entender las razones Que llevaron A una comunidad Como la de Salem A perseguir brujas De manera tan desenfrenada El acontecimiento Puede parecer Anodino Comparado Con las grandes Persecuciones europeas Mucho más Violentas Y espectaculares Pero en el mundo Anglosajón Por lo general Moderado En los juicios Por brujería Los hechos Son excepcionales Algunos Solo ven En las acusadoras A muchachas Investidas De un gran poder Como si de un juego Se tratara Las muchachas Habrían señalado A aquellas personas A las que querían Ver desaparecer Pero Betty Parris Abigail Williams Mercy Thompson Y las demás Estaban De verdad Pues mal De verdad Y sufrían Problemas Psicológicos Esas muchachas Pues El mal Que domina A estos jóvenes Que probablemente Tuvieran Buena fe No será Diagnosticado Por la medicina Moderna De forma correcta Hasta el siglo XX Se trataría De un caso De histeria Una neurosis Que acarrea Crisis emocionales Incontrolables Ese mal Se ve favorecido En especial Por ciertas fobias O un entorno Estresante Es probable Que el clima Permanente De angustia Que reinaba En Salem Jugara un papel Importante En estos acontecimientos En el momento De los hechos Los británicos Acababan de salir De un importante Conflicto En Francia Poco tiempo antes Salem había vivido Una importante Epidemia de viruela Y además Se producen Constantes Numerosas Escaramosas Con las tribus indias El prestigio De la ciudad Atrae cada vez A más extranjeros Y los puritanos Temen no mantener Sus privilegios A todo esto Se suma Que la suerte De la colonia Está en suspenso Debido a la negociación A comienzos De 1962 De una nueva Carta de derechos Con la corona De Inglaterra Todos estos elementos Contribuyen A hacer Que nazca Un miedo Una tensión Y un recelo Constantes Creando así Un contexto favorable A las crisis De histeria En masa Existe también Otra teoría Bastante extendida Que intenta explicar Estos acontecimientos Por una contaminación Por cornezuelo De centeno Lo que les contaba Del pan Este hongo Que se desarrolla En los cereales Principalmente El centeno Contiene una sustancia Derivada Del LSD Que tiene la propiedad De provocar Alucinaciones Bueno Y bueno A continuación El capítulo Que se llama Cuando los verdugos Piden perdón Bueno Eso lo veremos Más delante Yo creo Porque este video Ha sido bastante largo Bueno amigos Hasta la próxima Gracias por escuchar Esta información Gracias por compartirla Por su atención Y pues Nada Gracias por el like También Y no olviden Suscribirse Si gustan Para que escuchen Más de esta serie Y otras historias Interesantes Hasta la próxima Y que tengan Un excelente inicio De semana Buen lunes Cuídense mucho